y en su carrito azul ha llegado esta mañana ricardo montaner y me decía que si iba a seguir poniendo música corte el popurrí y así acaban el programa no verdad que si verdad yo te invité al programa para conversar yo dije para esto me hicieron venir lo que pasa lo que pasa que siempre es lindo escuchar toda esta gama de éxito ahorita pusiste unas canciones que yo yo tenía tiempo que no escuchaba y me trajo muchos recuerdos a veces te las piden en los conciertos a veces a veces pasó pena porque me piden unas que no las tengo ya en el repertorio y ahora agarré y tengo un libro como de qué sé yo calcula le 60 canciones y que las tengo ahí por si acaso la gente tú sabes agarro ojeo el libro en pleno show y como mi pianista toca lo que le pidan ya ese ese típico pianista que que tú le dices dame ahí tal tono y le da y se arranca y va por ahí eso me recuerda el maestro valentín trujillo en sábado exactamente y va por ahí para abajo y te acompaña entonces hay una parte en el concierto que yo la dedico a la improvisación entonces me pongo a cantar las canciones que la gente me pida no a veces me piden de luis miguel buenos días en esa carpeta no los tengo yo yo está en otra carpeta que es la de los tigritos ya no voy a matar algún tigrito canto de hasta tuyas canto yo tú usas pronto en los conciertos sí claro sí sí me pasó una cosa en viña del mar ahora que acabo de estar en viña cuando me anuncian que voy a salir a cantar descubren que hay una falla en el teleprompter que yo uso para las letras y salí a cantar y no estaba funcionando y yo necesito sí o sí que tener un recordatorio de las letras porque soy muy despistado me pongo a cantar y me pongo a mirar hacia otro lado y se me olvida se me olvida la letra líder y si cuidado y no invento una letra en el momento entonces este para evitar eso tengo la gente oye yo no recuerdo si no me hace enseña de abajo así como que esa no es por ahí y entonces yo tengo mi mi recordatorio siempre no tú sabes que en el momento que salgo no tengo las letras y me pongo nervioso el ingeniero de sonido de monitores me dijo quédate tranquilo ya sabemos cuál es la falla que hay me dijo tú quédate tranquilo que yo te voy dictando y el tipo se ha puesto a cantar a dictarme a dictarme las letras este por audífono que va interno mientras arreglaban el problema que se arregló a la quinta canción la gente en la quinta canción la gente no se enteró es como el concurrido de aquí que ya la quinta canción o sea tuve cinco canciones al tipo en la oreja buen apuntador entonces él es buenísimo él es buenísimo y esa fue la razón por la que te tardaste para entrar esa fue la razón por la cual tardamos unos segundos en en poder salir y los animadores tuvieron que volver a presentar porque es que no salía la letra tú te imaginas después de 11 años que no cantaba en viña me montaba la canción es una que se llama lo mejor está por venir y es una canción relativamente nueva es la de este disco así claro ni siquiera la tengo en mi memoria tú sabes este y costaba trabajo si no me si no hubiera tenido el apuntador cuando cuánto tiempo ya en esta gira ricardo la gira empezó en marzo del año pasado marzo o sea un año ya si termina en diciembre de este año si dios quiere o sea que miami ya después de un año la casa después de un año no si claro si estados unidos lo estoy haciendo además después de tres años que nos tocábamos aquí la última gira que hicimos aquí fue con 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 el buki que hicimos este varias ciudades de estados y no hace como tres años así que ya tocaba venir a a miami tú enfrentas el concierto en miami distinto a como lo haces en otras ciudades por el hecho de que aquí vive tu familia que están quizás amigos cercanos es distinto se siente diferente distinto porque es donde ve a tus amigos comprando las entradas porque porque yo se lo digo a mis amigos tú sabes dónde tengo yo amigos aquí en miami entonces imagínate tú con el restaurante y todo sea le llegan a mi hijo héctor allá en ragazzi y le dice oye no tendrás una entradita para el concierto de tu papá y mi hijo le dice no aquí lo que hay es espagueti tú sabes aquí es oso buco tú sabes este y me gusta porque te piden a ti entrada muchas anoche en el aeropuerto me pedían entrada de dónde venías anoche de los ángeles de los ángeles y en la y llegaste a miami te pidieron entrada y estaba yo en lo de las maletas y la gente que andaba por ahí me dice oye ricadito una entradita para el ocho y decía no tengo tú sabes no ahorita no cargo y tal lo positivo de eso es que si la gente pide entradas es primero porque sabe que hay concierto es que se entera eso ya es importante y seguro porque te quieren ver pero la gente le gusta pedir de verdad que sí sí y hasta por no dejar de repente que ni siquiera van a ir sino que por no dejar si déjame pedir por si acaso se me ocurre a lo mejor se me pegan no y si me llegan a la entrada voy ricardo vamos a volver enseguida aquí en el desayuno musical ricardo se presenta pensé que me iba a despedir ya no no hombre eso fue por poner la tanda de música no te puedes quejar tienes la televisión aquí y todo si agradezco mucho a vos además que veniste muy guapo hoy para estar en tele seguro seguro 8 de abril ricardo en miami american airlines arena boletos están en ticketmaster.com en el 1-800-745-3000 y aquí por supuesto vamos a estar regalando en los próximos días más boletos para ver a ricardo montaner ya volvemos